Va Palacios, a ver qué hace Palacios. Va Palacios. Corta justo, muy bien, atento, regresando y sacando a Maxi Coronel. Corre habilitado, Mazola se va, Mazola se va, eh. Enfronto al arquero, Mazola tiene el primero, Mazola, Mazola, Hope, Gol, 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 Gol. ¡Gol! ¡Gol! Gol de gimnasia, a los dos minutos apareció Nicolás, premio a la voluntad, al esfuerzo, al sacrificio, Mazzola, y a propósito que no está buena la cancha, Orión fue para adelante, se patinó y tuvo que volver para atrás, quizá eso fue determinante para que Mazzola enfrente al arquero, desborde y convierta el primer gol del partido, gana Gimnasia con 10, hace fuerte el lobo, Gimnasia 1, Boca Juniors 0, Nicolás Mazzola, el autor del gol.